Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muy buenas tardes, agradecer la presencia de todos ustedes aquí, de sus trabajadores, de las familias. Como nosotros decimos habitualmente, cuando tenemos el gusto de poder recibirlos, en este Consejo Liberante, en este Salón de Sesiones, nosotros tomamos con mucha seriedad cuando debatimos cuestiones que tienen que ver con lo conjuntural, cuestiones que tienen que ver con el acervo político y social de nuestra comunidad. Pero también nos dedicamos a cosas que nos enriquecen como personas, nos llenan de orgullo y nos llenan el corazón. Que es destacar a aquellos maipuenses que han colaborado con el transcurso del tiempo, mediante su esfuerzo, mediante la dedicación de sus horas, quitándole horas a la familia a través de un aula, en una institución. En una semana también vamos a dedicar un acto similar a aquellos que realizaron un oficio. Es decir, aquellas personas que, mediante su esfuerzo, hicieron que Maipú creciera fundamentalmente en épocas en las cuales han sido un poquito más difíciles que ahora, con mucho menos recursos y donde la institución a la cual han representado ha crecido y ha forjado hombres que hicieron de esta comunidad lo que hoy somos. Seguramente en muchos de los casos hemos pasado por alguna aula o lo hemos tenido como al frente de alguna institución. Así que no nos queda más que, en este caso, representando al Consejo Liberante, que en forma unánime, agradeciendo a la presencia del señor Intendente, de Matías que nos ha acompañado en estos hechos destacados, agradecerle a los homenajeados, a sus familias, que han puesto tanto esfuerzo y dedicación para que Maipú sea lo que hoy es. Yo quiero tomarme un pequeño plazo que voy a invitar también, porque como les dije, si bien cada proyecto ingresa a este cuerpo por uno u otro de los bloques, es decir, tiene una iniciativa que es política, hay proyectos que son tan trascendentes para nosotros que se tratan y se trabajan de manera unánime. Es decir, que acá cada uno de los concejales ha participado poniendo su esfuerzo y por supuesto a la Asociación de Docentes que también año a año nos trae el listado de aquellas personas que reúnen los requisitos para ser homenajeados. Yo voy a invitar a Yamila Periza a hacer uso de la palabra y a saludar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidas. Es un honor para nosotros, es un privilegio, un poco lo que decía Javier, y creo que hablo un nombre de todos cuando digo que esta especie de reconocimiento a nosotros la esperamos realmente con muchas ansias. Definir a las maestras con las palabras correctas va a ser bastante difícil. Pero con certeza puedo decir que son el refugio seguro, que son el oído siempre dispuesto, que son esos brazos que reciben y dan tanto cariño. Y entonces nosotros queremos a través de este reconocimiento expresarles nuestra gratitud. Y de alguna manera también cada uno de nosotros somos el resultado de todas las maestras que han pasado por nuestras vidas, que con sus manos y a través de la pizza nos han dado todo su saber. Sabemos muy bien que esas manos muchas veces han secado lágrimas. La tarea de la docente realmente es mucho más amplia de lo que se cree. Entonces ustedes que hoy son homenajeadas, que han sido pilares fundamentales de sus alumnos, que han dejado parte de su vida en las aulas, merecen este reconocimiento, este homenaje. Se dice que la maestra afecta hasta la eternidad. Es decir, que nadie puede decir hasta dónde llega su influencia y así de importantes son ustedes. Yo aquí veo a la maestra de mi padre, Vega Malena, y no deja de sorprenderme la vida en las situaciones y en los momentos en los que nos encontramos. Así que para todas ustedes nuestra más profunda gratitud y nuestro agradecimiento en este sincero homenaje que brindamos desde el Consejo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra casa. La verdad que, bueno, sumar a las palabras tanto de Javier como de Yamila, que sean bienvenidas. La verdad que uno tiene una deuda con ustedes. Han dejado huella en muchas personas. Han estado al frente de aulas, delante de muchos alumnos, en lo cual uno que representa a los vecinos de Maipú, tiene que hacer este agradecimiento. Uno comienza la educación en su casa y sigue el camino con ustedes. Nos dejan muchos recuerdos y la verdad que cada año que nosotros podamos reconocerla, destacar para nosotros, es muy importante. Es un proyecto unánime que ha salido entre todos los concejales. Y la verdad que es uno de los proyectos más lindos que hay durante el año. Y además de darle la bienvenida, nuestro reconocimiento por todo lo que han hecho en tantos años y el reconocimiento de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que este reconocimiento es muy importante y ya lo vengo diciendo año tras año. De que podamos reconocer a nuestras maestras que forjaron mucho de nosotros. Muchas veces nosotros siempre hemos sido alumnos fáciles, pero bueno, acá estamos. Creo que cada uno desde su lugar como maestro, como educadores, nos han enseñado muchas cosas. Y muchas de las bases que hoy tenemos es gracias a ustedes. También aprovecho para saludar a Lorena Ciudarrán, que realmente estuvimos el otro día en el reconocimiento en el reconocimiento de Lorena, una maestra que lleva todo su amor a ese lugar que es Santo Domingo. Todo el tiempo planteando proyectos, todo el tiempo planteando cómo puede implementar desde la educación el Zabar. Realmente, que estuvimos el otro día, yo pensé que me iba a encontrar con 135 maestras. Y cuando llegué y me encontré que Lorena era la primera en 135 distritos de la provincia de Buenos Aires que había sido seleccionada. Realmente fue muy emocionante para mí acompañar a Lorena. Estabamos en el distrito de Maipú y de Guido, encontramos con esta docente. Gracias a todos los concejales porque este reconocimiento es muy importante. Tanto para nosotros como para los que lo van a recibir hoy. Muchos de ellos hoy no están por distintas situaciones, o porque no están en Maipú o porque están de viaje. Pero el reconocimiento creo que es lo que les va a quedar en este recordatorio que va a ser muy importante. Saber que siempre van a ser maestras. Que esto es un recordatorio de decirles que desde el primer día que ustedes decidieron pararse frente a un aula, hoy siguen siendo locos. Porque nada, nada se termina. Siempre y cuando uno decide ser maestra es para toda la vida. Así que desde lo más profundo le agradezco a todas esas maestras que aportaron tanto a esta comunidad y que ellos las reconocen. Así que felicidades a todos. Gracias. Muy bien, vamos a pedirle a la señora María Magdalena Malena Quiroga de Berna, por favor. Entrega al licenciado Martíana María, licenciado de la Universidad Municipal. Muy bien, invitamos a Blanca Elizabeth Alavedra de San Millán. Entrega al concejal Pablo López Chiquita. Recientemente nombrada, la señora Carmen Marta Muliero de Las Cano. Nos comunicamos con ella, nos saluda, le envía los saludos al consejo y a toda la asociación. Ella no podía estar presente hoy, por un tema justo y tenía un tema médico ahí, pero estaba muy agradecida. Y bueno, nos encomendó que recibiera su placa la señora Cleotilde Galante de Luna, que el año pasado recibió también esta mención. Entrega a Yamila Peliza. Ahí. La próxima homenajeada es la señora Nelly de Joaquina Alza. Nelly, que también se comunicó telefónicamente hoy con nosotros. Ella estaba en Tandil. En Tandil había una tormenta muy fuerte. Y bueno, nosotros nos vamos a salir de la ruta. Nos dijo que su hija Sandra iba a recibir este reconocimiento. Así que la invito a aconsejar a Florencia Luna a entregar la placa para Nelly. Otra de las reconocidas es la señora Beatriz Viola de Pagliero. Betty hoy justo sale de viaje. No sé si está en la hermana, porque me dijo que la hermana iba a venir. Si no iba a recibirlo en su nombre, la señora Presidente de la Asociación de Jubilados y Docentes Jubilados, la señora Teresa Chepopar de Prat. La próxima reconocida es la señora María Benita Garmendia. Ella vive en Mar del Plata. Telefónicamente se comunicó con nosotros. Nos agradecía mucho. Mandaba nuestros saludos. Va a ser entrega el concejal Alfonso Landín, a un representante de Francisca Ciudad Rey, y también por la Asociación de Jubilados y Docentes de Maipú. Y por último, la señora María Elena Berna de Chadó, y ella vive en Maipú, vive en general Madariaga. También nos comunicamos. Va a recibir la señora Zulema Buma en su nombre, y le invitamos al concejal Facundo Caudanes a entregarlo. Voy a pasar a leer la resolución que este cuerpo emitió hace dos sesiones ordinarias. La resolución número 24, que dice lo siguiente. Maipú, 9 de septiembre del 2019, listo. El reconocimiento anual que realiza el Ministerio de Educación de la Nación, denominado Maestro Ilustre, premia a los docentes destacados por su labor. Y considera que la docente Lorena Zubierrein, directora de la Escuela Primaria Nº 7, Primera Junta de Santo Domingo, fue en primera instancia propuesta en el distrito para participar en la instancia provincial de este reconocimiento nacional, que se denomina Premio Maestro Ilustre 2019, reconocimiento establecido por la resolución del Consejo Federal de Educación Nº 329 del año 2017. Que luego fue elegida en la provincia de Buenos Aires para representar a la misma, llenando de orgullo a toda la comunidad educativa del distrito. Que la Nación de la Nación realiza una loable tarea como maestra y directora rural, no solo enseñando, sino inspirando a muchos alumnos y familias también, que la conocen por su dedicación y empeño. Que la labor de Lorena, y como ella, de muchas docentes, debe ser permanentemente reconocida por todos, y de hecho lo es, sobre todo en su ejemplo de trabajo y dedicación. Que esta iniciativa del Ministerio Nacional ha tenido un eco favorable, visualizando a docentes que a lo largo del país realizan una tarea que va más allá de enseñar, con compromiso con la escuela y su contexto, pero con propuestas innovadoras. Que esta selección se basa en criterios establecidos por normas nacionales, que la docente Maipuense ha cumplimentado no solo a nivel distrital, sino también provincial. Lo que nos llena de orgullo como comunidad, por eso esta humilde iniciativa legislativa, que creemos que debe ser apoyada por todos los bloques. Y luego del tratamiento en recinto del expediente R. 1565 del 19, propuesto por el Bloque de Concejales de UCR, cambiemos, aprobado por unanimidad, el Honorable Consejo de Liberante de Maipur, reunido a la sesión ordinaria, el día de la fecha, sanciona con suficiente fuerza legal. La resolución número 24 del 2019. Artículo primero. El Honorable Consejo de Liberante de Maipur resuelve declarar su beneplácito por la elección de la docente Lorena Subiarrein, directora de la Escuela Primaria Nº 7, Primera Junta de Santo Domingo, docente que ha sido seleccionada como representante de la provincia de Buenos Aires para la instancia nacional del Premio Maestro Ilustre 2019. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo sus efectos y hágase llegar copia de la misma a la docente destacada y a las autoridades de inspección escolar del distrito. Artículo 3. Cumplido el acto de notifíquese y luego archíguese. Hacer la entidad de la resolución. Bueno, he estado en los medios últimamente un poco, capaz que ya cansando. Pero bueno, esto no es más que el esfuerzo de un trabajo en equipo que desarrollamos tanto en la Escuela Primaria Nº 7 de Santo Domingo como en el Instituto Superior, que es también donde trabajo. Y que también me llena de orgullo, ahí están mis alumnas acá, que hemos estado representando al proyecto en Provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos el honor de decir que el proyecto está en la instancia nacional de Feria de Ciencias y Tecnología. Eso por un lado, es un gran trabajo en equipo, en las dos instituciones. Hay una muy importante labor de mi familia y de la familia de mis docentes que acompañan todo el tiempo el accionar de cada uno, a veces dejando de lado muchas cosas y esperando lo que pasa en la escuela para después ver qué pasa en casa. Y también a las autoridades de toda la comunidad de Maipú que siempre ha apoyado cada una de las iniciativas que hemos tenido en Santo Domingo. Medios, comunidad en general, nosotros decimos que tenemos un club de fans que siempre acompaña a cada una de las iniciativas y esto hace que hoy podamos decir que Santo Domingo tiene propuestas innovadoras y que ha dejado de ser un lugar muy retirado del distrito para pasar a ser una de las instituciones visibles. Agradecemos a toda la comunidad que esto sea posible y agradecemos a todas las autoridades que siempre nos acompañan y que hacen que nosotros dejemos de ser los que estamos muy lejos para que la realidad de la que formamos parte sea una plataforma para que nuestros alumnos logren desplegar todo su potencial. Muchas gracias. Municipio de Maipú Maipú sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias!